hoy estamos abandonados que la última vez que lo vi algún momento que en cuba no se podía celebrar la navidad lo que falta y no me digas esto otra novedad es que ahora las tiendas que están en las avenidas principales y bueno aquí no hay nadie así que si no hay cola es porque no hay nada pinte la cocina que les digo ya la habana no es tan segura como antes creían gracias digamos que este vendría siendo mi regalo de navidad buenas buenas por acá bienvenidos un día más al canal aquí les va otro blog ya saben otro vídeo estamos en contacto ya estamos de regreso en la habana como pueden ver caballero al fin estamos grabando un blog desde la habana y vamos a estar conversando hoy un poco de actualización ahí lo dice en el título nos vamos a estar poniendo al día ya necesito ponerme al día con ustedes estamos ya mucho más de la mitad de diciembre y no nos hemos puesto al día este mes y es lo que toca hoy ya estoy terminando de arreglarme porque ya saben ustedes que me voy para la calle aquí ando miren recogiendo la mochila echando las últimas cosas por supuesto voy tarde eso no puede faltar lissandra no es lissandra si no está llegando tarde a donde tiene que ir hoy tengo que irme al vedado y a otros lugares más pero a lo largo del recorrido que vamos a estar dando hoy nos vamos a estar poniendo al día además tengo cosas que enseñarles en la casa vean esto pero es un momento bien esto qué significa esto que lissandra pintó hay algo ahí que les tengo que enseñar de mi casa que ya está casi vamos a decir listo se trata de la cocina pero tengo que terminar de limpiarlo así que no les voy a enseñar aún lo van a ver en este blog pero no lo van a ver ahora mismo mejor vámonos para la calle que ya vean la hora que ustedes no lo han visto pero yo sí sé la hora que antes de irnos despidámonos de sacha que no lo han visto en unos dos o tres vídeos ya ni me acuerdo cuántos vídeos grabamos de por allá por pinar mamón al fin se acabaron los vídeos de pinar de río ya estamos acá de vuelta buenos días chaito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comprende que estamos casi llegando a las fiestas y eso, que de eso vamos a hablar más adelante en el video. Pero sí, hay una pila de gente. Oye, esto está más abandonado que la última vez que lo vi. Vean, hasta matas de plátano les salió. Estoy en la esquina de FI21. Sí, ahí. Por ahí pasé ahora por el edificio. Ustedes saben que es uno de mis pasajes favoritos acá en Vedad porque es, bueno, diferente, vamos a decir. Y la última vez que pasé por ahí, alguien malinterpretó mis palabras y dijo que yo había dicho que este lugar era peligroso. En ningún momento yo dije que era peligroso. Simplemente dije que el lugar es diferente, es extraño, tiene muchos pasadizos, muchos pasajes. Y por la noche debe ser muy oscuro y se puede prestar para cualquier cosa. Pero, ¿qué les voy a decir? Eso puede pasar en cualquier parte de La Habana, no solamente ahí. Y como anda el nivel hoy en día, que les digo, ya La Habana no es tan segura como antes creían. ¿Qué decirles de cómo se ha puesto el día? Yo vine hoy aquí a Vedad porque tenía que hacer cursos de trabajo. Y mira ahora cómo está hecho. Terrible. Y aunque no lo parezca, son las 12 de mediodía. Bueno, pasadas las 12 de mediodía y tengo tremenda hambre. Necesito buscar algo que comer. ¡Uh! Ven, aquí en 17 hay otro agro que a lo mejor les puede servir. Es a veces un poco caro, pero bueno, todos los agros están bastante caros ya. Podría comer ahí, pero nunca he probado. Vaya, de verdad yo tengo en parte mucho la culpa de esto. Hoy anunciaron que iba a llover, que iba a entrar un fernente frío, que iba a cambiar el tiempo. Y yo decidí hoy no venir con sombrillas. No, 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 no. Aproveché que parecía que iba a escampar y me salí de esa cafetería, pero ahora mismo es... ¡Wow! ¡Ay! Pero ahora mismo estoy toda mojada, no puedo más, Dios mío. Pero por qué hoy decidió llover tan fuerte. No, y para cómo mi día no ha terminado aún. ahora no quiero buscar un cajero, en fin, peripecias de la vida este es uno de los pocos negocios que tienen decoración de navidad, créanme que si después vamos a hablar de eso más adelante, el Vedado es un monte, cuando llueve toda el agua empieza a bajar aquí ya no hay tanta, pero ahí abajo me empapé los ceñillos ¿Verdad? ¿Puedo ir a pisar? ¿Puedo ir a pisar? ¿Puedo ir a pisar? Lo que faltaba ¿Aquí qué pasó? Ay, no me digas esto Oye Ven, esto parezco un pollo mojado, puras desgracias de la vida Me mojé y ahora llego y resulta que no hay electricidad tampoco acá, pero es que esto es increíble Vamos a reírnos para no llorar Voy a cambiarme de ropa, denme un rato para estabilizarme mentalmente y aceptar la realidad y la situación y tal Y seguimos conversando en este vlog, no se me muevan de ahí Y estas son las santas horas que aún no ha venido la electricidad y yo aprovecho la poca batería que me queda Y bueno, la poca luz que queda para traerlos a la oficina Pero vean cómo se pone el mar al momento Tuve que también agarrar la cámara grande, ya no parezco un pollo mojado, caballero Pero el tema es que se me empapó también la cámara chiquitica y ahora resulta que no quiere encender Y ya me estaba acostumbrando a ella porque me estaba pareciendo lo más cómodo del mundo y lo más manual del mundo Vamos a ver si más tarde la logro encender, si le quito un rato O sea, ya le quité la batería, la dejé ahí un rato y a ver cómo va la cuestión y les iré contando Les contaba antes que yo subí por la calle J Específicamente porque ahí hay un montón de negocios particulares De cafeterías, restaurantes, paladares, hasta incluso una dulcería que estaba completamente cerrada hoy Vaya, me llamó mucho la atención eso porque ella nunca cierra Pero bueno, fue lo que pasó y quería contarles que este año por lo menos no he visto tanta alusión A la temática de las fiestas, a Navidad, al fin de año y tal No se siente tanto ese ambiente como ya veníamos viendo de años anteriores Que iba incrementándose, incluso hasta con Halloween Cada año se incrementa más el conocimiento acerca de la cultura de Halloween Que se ve principalmente en los negocios particulares No hay muchas casas como tal que estén decoradas con el tema, con respecto a eso Y yo me pongo a comparar, por ejemplo, países como México, España, Estados Unidos, no lo sé Que tú sales a la calle y ya sientes el ambiente, ya ves la decoración Ya te sientes como que estás en las fiestas de fin de año Pero este año acá se siente como unos días normales, como otros días más Como una semana más, aún no estamos en la Navidad Hoy es martes 21 de Diciembre, si no me equivoco Pero no se siente para nada la temática navideña No se siente para nada el ambiente Y bueno, ya lo iremos viendo a lo mejor mañana cuando saltemos Porque ya hoy no nos da tiempo, vean la hora como está Además la energía, la batería, no me da para ello Pero si nos adentramos, tal vez en Centro Habana O en la Habana Vieja, pueda ser, no lo sé Que nos encontremos con negocios que sí estén decorados O con casas que sí estén decoradas con respecto a la Navidad Vamos a ver qué pasa Ay Dios mío, que oscuridad Terrible esto Buenos días Bienvenidos al no sé qué día, es miércoles 22 de Diciembre Estoy aquí de nuevo en el Vedado Porque estoy pasando esta semana de vísperas a las fiestas Haciendo cosas en mi trabajo y tal Y aquí ando, ven, aún no desayunado, voy a buscarme la vida Estoy aquí de nuevo en la cafetería donde me resguardé ayer Y bueno, aquí es donde voy a buscar Ahora con el pan en la mano siento que puedo conversar con ustedes Hoy me puse abrigo porque yo soy bastante friolenta Anoche el tiempo cambió rotundamente Empezó a llover cantidad Y bueno, entró un frente frío Se los estaba mostrando por la tarde en el malecón Y hoy por la mañana yo sentía muchísimo frío Por eso fue que salí con abrigo Pero al final ahora mismo hace tremendo perrosol Y no hace tanto frío como esperado La historia de mi vida Por aquí por línea y jota, bueno lírica, y yo toda la pasé que aunque ahora mismo estén en vedado recuerden que hace un poco tiempo permitieron volver a comprar en las tiendas de cualquier municipio que no fuera el tuyo de residencia por lo general la cola la hacen aquí bueno aquí no hay nadie así que si no hay cola es porque no hay nada pero igual en la esquina veo unas cuantas personas así que voy a llegar me a preguntar otra tienda cerrada cada vez tenemos menos tiendas ay dios mío también estaba considerando ésta no ya llegué a la casa hoy no hay tantas tragedias como ayer caballero la venta que ayer si estaba completamente izquierda al tema no podía más llegué aquí a mi casa estaba cansada me empapé y para colmo aquí no había electricidad pero hoy a la cosa si está mucho más relajada que ayer y bueno que les voy a contar llevo varios días levantándome muy temprano como ustedes no me ven tanto por redes sociales básicamente por eso porque me estaba levantando todos estos días muy 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 temprano para poder ir al trabajo hacer unas cosas que son parte de mi trabajo a eso uno no puede decir que no yo sé que a lo mejor es imprevisto desde que llegué de pina de río no he descansado prácticamente nada pero tenía que dejar finiquitadas las cosas del trabajo me imagino que ya no nos veremos más en el trabajo hasta el año que viene así que puedo dedicarle todo mi tiempo entonces a ustedes y para rematar la cuestión de que si llegué ahora estoy cansada me levantado todos estos días a las 6 de la mañana yo por lo general me levanto a las 7 pero estos días me levantaba a las 6 de la mañana ahora me tengo que ir corriendo a una cola porque van a sacar refresco en una tienda que está por el centro habana que está por el malecón y bueno me van a acompañar un momentico espero que no se demore tanto yo yo eso yo sé que les estoy diciendo mentiras ahora mismo me estoy mintiendo incluso hasta a mí misma pero quiero creer quiero tener la esperanza la fe de que no me voy a demorar tanto porque necesito almorzar son las 2 de la tarde las 2 de la tarde vamos vean ya como está el malecón al momento lo bota todo no se ve bien pero bueno ahí adelante está la tienda y no veo a nadie haciendo cola eso está muy raro aquí evidentemente no hay nada gente moraleja de siempre si no hay nadie afuera es que ahí no están vendiendo nada nosotros no tenemos que salir todos los días a la calle con eso ahora tengo que bajar y estoy aprovechando un momento para vaciar la memoria porque voy a ir al lugar donde copio las cosas ustedes saben donde se copia el paquete donde se copian cosas para ver en la casa películas serie de edad todo ese tema y tengo que vaciar un poco la memoria y voy a aprovechar para hablar mientras tanto con ustedes un rato también cuando estemos bajando que ya que tengo que ir a otros lugares tengo que ir al mercado de ir a buscar los huevos con una mire cosa también vamos a estar viendo en centro habana que tal va el tema de la decoración ya que esto es un vídeo de actualización y de novedades por supuesto que eso lo tenemos que tocar y quiero aprovechar para hablar ahora porque una de las novedades que tengo que contarles caballero es que últimamente he visto una cantidad de testimonios de personas contando de que alguien lo asaltaron de que ha aumentado la delincuencia en las calles de la habana que ya la habana no es tan segura como antes no les puedo explicar además por los accidentes de tráfico he visto una cantidad de accidentes que es terrible eso pero también está el tema además de todo eso de todo eso que ya hemos estado hablando de los edificios de sus manos por favor ya he visto en estas dos semanas he escuchado acerca de por lo menos como tres derrumbes ay dios mío qué peligroso se está volviendo todo el tema de andar por acá y por eso es mejor que yo les hable a ustedes antes de bajar porque no va a ser igual que como siempre yo andaba con mi teléfono yo sé que yo grabó con muchísima discreción de hecho muchas veces ustedes me regañan porque hablo muy bajito pero yo trato de ser lo más discreto posible cuando estoy grabando en la calle y me da un poco de miedo andar hablando por ahí están distraídas con ustedes en el teléfono y no prestar atención a cuando voy caminando se dengue mirándome porque bueno las cosas están tan locas a fin de año y andan todos desesperados y bueno los animos están súper candidatos así que si andan por acá en estas fechas yo les aconsejo que tengan mucha más precaución que antes vean la cámara caballero es una tristeza total es una pena es una lástima pero bueno ahora no enciende porque creo que se le acabó la batería tengo que volverlo a recargar pero cuando le intenté encender el lente esto de acá que es lo que se expande cuando lo enciendes para grabar estaba completamente loco estaba fuera de control se movía para afuera y para adentro y en un momento la cámara daba como un error y en la pantalla me decía error se apagará completamente la cámara revise el lente pero bueno vamos a ver si cuando coja un poco más de calor pueda funcionar pero no les prometo nada tampoco me voy a estar guardando esta novedad porque de eso se trata este video y que les digo caballero pinte la cocina vean este desastre no lo vean aún no se las muestro completamente porque no he terminado de limpiar y de recogerla está bastante recogida más que de costumbre pero se ve ya muy diferente a ver si desde aquí la ven bien pues si vean vayan viendo les voy a ir dejando un antes y un después de cómo fue quedando la cocina a ver por ejemplo vean esto esta ventana de aquí detrás era carmelita ahora vean el color que tiene bueno era carmelita con un montón de cosas alrededor ustedes saben cuando se va acumulando el paso de los años y la pared era naranja y ahora es como un color no sabría decirles si entre rosa, lila, es un color bastante extraño era uno de los colores que yo tenía cuando fui a comprar la pintura que ustedes me acompañaron y me la encontré por ahí pero técnicamente este fue el color que di en la cocina igual en la cocina quedan muchísimas cosas que hacer uno de los rituales que tenemos nosotros acá en Cuba es que cuando está llegando el fin de año si tenemos el chance, la oportunidad arreglamos un poco la casa, pintamos lo que se pueda arreglamos, cambiamos, decoramos, no lo sé pero bueno si se puede dar una manito de gato como dicen la gente por ahí en la casa o en alguna esquina o en alguna habitación o en el baño o en lo que sea, se da y eso fue lo que intenté hacer con la cocina la sal está bastante adelantada pero es que me da tanta rabia que no me haya alcanzado toda la pintura para la cantidad de metros que tiene la sal que aún no me gustaría enseñársela así de golpe ya se la he enseñado a ustedes en algún directo o de momento si ando por aquí adelante pero bueno vean este es el color específico que tiene la sala y no alcanzó para toda la habitación así que por eso es que no les hago como tal un tour de toda la sala y también falta de comprar las cortinas los cortineros donde van estas cambiar, arreglar uno de los muebles que ya eso está bastante adelantado pero bueno, esas son las cositas que tenemos hasta el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última para copiar. ¿Vamos usted? ¿Va detrás de ella? Si no, si no, si no, si no. Vale, gracias. Ya he salido a copiar lo que vine a copiar, no sé, no sé si lo escucharon, pero vine a copiar a Emilia en París que ya salió. Y ahora voy a... a labrar antes de que cierre. Esta, por ejemplo, es una de las pocas casas que en Centro Habana se mantienen hoy en día, poniendo decoraciones en alusión a la Navidad y a las festividades. Vamos a ver si encontramos más. Quedan que bonitos. Oigan, pero esta sí se cogió la Navidad bella sola. ¿Vean eso qué bonito? Creo que es un restaurante, un bar, bueno, es un complejo prácticamente. Ah, otra novedad es que ahora las tiendas que están en las avenidas principales cierran a las 9 o 10 de la noche. Igual, muchas de esas haciendas son más raro que película porque cuando entras compras tres cosas en total. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no les recomiendo a nadie andar de noche solo por la calle, mucho menos grabando como lo hago yo, así que por tanto debería tomar mi propio consejo. Entonces aquí estamos. Cuentan las viejas lenguas que en algún momento acá en Cuba no se podía celebrar la Navidad y hoy en día ha cambiado muchísimo eso. Pero este año no lo estoy sintiendo como siempre, no siento la festividad, no siento tanto decoración. Incluso yo misma no decoré mi cuarto, como ven. Ustedes saben que yo siempre saco mi abuelito súper viejo que tiene como tropecientos años aproximadamente. Pero este año decidí no ponerlo. Además mis luces que tengo encima de mi cama no están funcionando, están fundidas, no lo sé. Voy a dárselas a mi ingeniero particular. Es un amigo que le sabe a todo. Pero antes les voy a enseñar una cosa que me regalaron. No les había enseñado esto. Ustedes saben que yo no soy muy de usar gangasias, ni de ponerme anillos, ni cadenas, ni pusos. Yo tengo mi misma cadena de toda la vida, mi mismo anillo de toda la vida. Y los aretes si puede ser, por favor, que se me peguen en las orejas para tenerlos siempre toda la vida. Pero me regalaron unas acoyitas que están súper lindas y que se las quiero mostrar. Digamos que este vendría siendo mi regalo de Navidad. Díganme qué tal. Ya ven. Yo no sé por qué no le hago tanto caso al tema de las gangarrias y de las prendas y tal. Pero es que no sé, se me olvidó ponérmelas, usarlas, qué sé yo. Es vagancia y que no estoy acostumbrada. Y con esto, ahora sí, ahora sí, ya les voy diciendo chao. Muchísimas gracias por acompañarme en este vlog. Estoy muerta de cansancio. Es una lástima total, ya se los digo. Que he invertido tantos días esta semana en el trabajo. Hacía tiempo no me pasaba así. Digamos que estaba fuera de costumbre, estaba fuera de entretenimiento. Sí estaba trabajando, pero más desde mi casa. No tanto de levantarme todos los días estrictamente a las 6 de la mañana para irme para el trabajo. Y esta semana ocurrió así. Es un poco fastidioso por una parte, pero bueno, es mi trabajo, como les decía antes, y lo tengo que hacer. Así que no nos quejemos al respecto, que el tema bueno es tener trabajo. Espero que hayan tenido una muy bonita noche. Buena que hayan tenido una muy bonita Navidad. La mañana de Navidad, tengo entendido que en otros países tienen costumbras muy bonitas. De hacer regalos, de levantarse temprano, de hacer bolitos. Y eso es todo. Que la pasen en familia, que tengan muchas bendiciones, que tengan muchas cosas buenas, mucha suerte. Aún no les deseo próspero año nuevo. Porque nos vamos a ver una vez más acá en el canal, una o dos veces más. No estoy segura del respeto. Depende de para cuánto me dé mi cuerpo. Ahora mismo mi cuerpo no va para más. Pero nos vamos a ver un poquito más este año. Un beso enorme, pero pues si acaso. Feliz y próspero año nuevo. Y cuídense por ahí. Bye. Bye.